A partir de este miércoles, la Superintendencia Nacional de Migraciones habilitó un espacio en su página web para que las personas agenden una de las 200 citas diarias disponibles desde las 6 de la mañana y así tengan reservado un cupo para obtener su pasaporte. Sin necesidad de que expliquen que tienen una urgencia, no, no, simplemente entran a las 6 de la mañana, registran su atención y luego de 3 de la tarde hasta las 9 de la noche vienen acá a esta oficina y los atendemos en el día, tienen su pasaporte. Sin embargo, tan pronto como se habilitó la página, los cupos fueron rápidamente agotados. Y ahora no hay ningún cupo, se dio con esos 200 cupos que se dio adicional y ahora no nos permite así con una facilidad ingresar. Como podemos apreciar, la cola no está tan larga como otros días, pero lo que sí permanece es la frustración de los usuarios. Porque yo he pagado al banco y resulta que me dicen que tengo que entrar a la computadora para sacar mi cita, desde las 6 de la mañana y resulta que estoy entrando a la computadora por dos horas y no entra. Entonces, ¿hasta cuándo voy a esperar? Desde las 6 de la mañana estamos tratando de entrar y yo no he encontrado ya cita. Y lo único que me sale una respuesta es que me dice que mi recibo no es del 2022. Entonces, ¿eso qué me genera? Venir hasta acá, hacer esta cola para que me digan de que recién van a restaurar ese sistema, lo van a habilitar. Más de un usuario indicó que el sistema no está debidamente actualizado, lo que generó confusión entre los ciudadanos. Te sale que no se realizó porque tu recibo no es del 2022 y mi recibo es del 2022 de abril, el 12 de abril del 2022. ¿Esto obviamente es un error? Es un error del sistema. Estamos mejorando los sistemas, hemos comenzado hoy día y estamos tomando nota de todas estas deficiencias para corregirlas en el proceso. Nosotros hemos comenzado con 200 citas y esperamos llegar a 500 por día. Los usuarios esperan que el sistema sea rápidamente mejorado. Debido a que algunos de ellos tienen que viajar por emergencia. ¿Usted tiene que viajar con urgencia? Sí, necesito viajar para Chile, que mi hermana se encuentra mal de salud. La Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que irá incrementando el número de cupos hasta llegar a las 500 citas diarias para satisfacer la demanda de usuarios. Mientras tanto, este tipo de citas no interrumpe el trámite por pasaporte de emergencias que se viene realizando en las seis sedes habilitadas.